La vida de los dos Ya no tendré el fulgor, seré el ocaso de un querer Ya no tendré el calor, acuérdate siempre de mí Y si de tu rosal una hoja seca ves caer Acuérdate de mí, que ya no me has de ver Adiós, mi única ilusión, adiós, mi dicha que anedé Mujer, te digo olvídame, con un adiós mi triste amor Yo sé, yo sé que te engañé Aunque sintiendo otro dolor Mujer, espero tu perdón Adiós, si dices volveré Si no te vuelvo a ver Adiós, adiós, linda mujer La vida de los dos Será un eterno atardecer Bajo un cielo de sol Donde soñábamos los dos Ya no tendré el fulgor, seré el ocaso de un querer Ya no tendré el calor Acuérdate siempre de mí Y si de tu rosal una hoja seca ves caer Acuérdate de mí, que ya no me has de ver Adiós, mi única ilusión Adiós, mi dicha que anedé Mujer, espero tu perdón Adiós, si dices volveré Yo sé, yo sé que te engañé Aunque sintiendo otro dolor Mujer, te digo olvídame Con un adiós mi triste amor Mujer, te digo Es en tu boca que encontré mi cielo Es en tus labios que escuché sonidos Que solo en ti posaron las estrellas Trayendo música del firmamento Son tus palabras cantares del alma Son tus suspiros ráfagas de aliento Consigo traen bellos sentimientos Que son la esencia de tus pensamientos Si tú eres ya mi cielo Amada mía Dame en todos tus besos Las melodías Para entregarte en música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Para entregarte en música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Si tú eres ya mi cielo Si tú eres ya mi cielo Amada mía Dame en todos tus besos Dame en todos tus besos Dame en todos tus besos Las melodías Para entregarte en música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Para entregarte en música del mundo Cantando en todos tus besos Cantando en coro todas las estrellas